Little Donny Mena 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 Pasando el tiempo y vamos a seguir Desmascarando los disfrazados Salgo pa' la calle pendiente a lo que pase Que campaya con careta y se pase con disfraz Al que tira pa' después hacer las paces Ustedes son fecas y hoy les reto ver que hacen Seguimos focados los envidiosos los aplastados sofisticados Siempre con el sistema cargado Un tapabocas pa' los que han subestimao' Y si fuera por la crítica estuviésemos feo' Tiren pa' acá 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 ¡Gracias! ¡Gracias!